A solo unas horas de la ciudad de Córdoba, luego de cruzar el camino de las altas cumbres, llegamos al valle detrás de la sierra. Nos encontramos en un lugar natural con unas características energéticas muy particulares y más precisamente en una comarca biodinámica, un lugar realmente único y hoy en Master Huésped le vamos a mostrar la experiencia de hospedarse en Posada La Matilde. Acá gozamos de un microclima que va de Villa de las Rosas a Merlo, que se denomina así por la alta carga de iones negativos que tiene el aire, lo que permite mejorar la circulación, bajar los niveles de estrés, mejora la respiración, el buen dormir. En La Matilde, además de la parte productiva, tenemos una posada de 10 habitaciones con restaurante. Es una experiencia de participar de lo que sucede en la finca también, dependiendo de las épocas de cosecha, de poda y, por supuesto, servicios de hotelería de primer nivel, gastronomía hecha con mucho amor. Con productos de acá, de la finca, de la huerta propia que tiene la posada, flores, bueno, vida de campo y aire puro. Elaboramos vinos orgánicos y biodinámicos. La producción orgánica, como todos saben, es la práctica de no utilizar productos químicos ni para la tierra, ni como abonos, ni para las plantas, ni como plaguicidas de ningún tipo, sino introducir prácticas que cuiden el medio ambiente y la sustentabilidad. La biodinámica es un paso más profundo que la producción orgánica, que incluye la relación lunar y astral con los seres vivos, en este caso con los vegetales en la finca. Estamos certificados por Letys como productores orgánicos y Demeter, la producción biodinámica. Me gusta que la gente que nos visita se lleve también una idea de la gastronomía y de la viticultura de Córdoba, que tiene tanta historia, de la época de los jesuitas. Y por supuesto, probando nuestros vinos y terminamos subiendo al deck de la posada para ver el atardecer, que tenemos unos atardeceres muy mágicos. Estamos listos de hacer el Rue Tour. Bienvenidos a la habitación. Esta es una habitación superior. Lo más lindo de esta posada son los detalles y la calidad de todo. De la blanquería, de los muebles, la decoración, la iluminación, los aromas que están diseñados en cada lugar. Este es el baño. ¡Miren lo que es esta vallera! Con los amenities orgánicos. Y acá tenemos balconcito privado. Uno de los detalles más lindos que tienen todas las habitaciones es que cada habitación tiene su propia salamandra. O sea, el calor que larga la salamandra es único. Llegás y está la salamandra prendida, te deja leña y vos te encargas de ir alimentándola. Bien, no hace calor como para meterse a la piscina. Miren qué belleza. La verdad es que la preservación del entorno y de la arboleda se nota y hace que el paisaje y la experiencia sea muy auténtico. Tenemos una presencia de cuises. ¿Esos son cuises? Sí. A ver si los podemos ver más de cerca. Es mentirón. Entonces, ¿este es uno de los seleccionados como uno de los mejores helados del país? Así es, hacen helados orgánicos. Con ellos estamos haciendo estos helados a partir de leche de vaca jersey que le proveemos nosotros y aromáticas de acá de la Matilde. Nos encontramos en la pulpería de la Matilde, esto que simula ser un almacén de campo y que además de vinos y hierbas y aceites tiene uno de los mejores helados de Argentina, obviamente orgánico. Toca el test chocolate vegano. Amargo, como me gusta a mí. Naranja con caramomo. Hierba que se produce aquí. ¿Dijiste caramomo? Caramomo. Y miel. Caramomo. Cardamomo. Cardamomo. Lo lindo de hospedarse aquí en la Matilde es que todo se produce acá. O la mayoría de las cosas se producen acá. Atrás nuestro, allá están los viniedos, allá están las bodeadas donde se produce el vino. Y ahora voy a llegar al taller de Juli, quien es la encargada de realizar otra vez de forma orgánica los productos que utilizamos en el baño, incluso en los aromas. ¿No, Juli? ¿Algo así? Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy etiquetando jabones. Jabones vegetales, este es de menta. Me encanta. ¿Cuál es el que estaba en el baño que usé hoy? Los mieles son los marroncitos. Sí, la miel. Me encanta. Miel, tenemos romero por acá. ¿Y los shampoes cuáles son? Y los shampoes están acá, recién hechos también. Estos son a mano. ¿Todo lo asupos? Sí, sí, claro. Por acá hay algunos shampoes. Entonces los amaso como si fuese una masa de arcilla. Y quedan de esta forma, una piedra parece. Pero les juro que se hace espuma y te queda el cabello mejor que cualquier otro shampo. ¿Es orgánico, natural? Todo esto es orgánico, natural, con aceites vegetales, con plantas, maceraciones de plantas en aceite o en infusiones, polvos de planta que le voy incorporando a cada producto. Y eso es lo que transmite además tu producto. ¿O en la filosofía o no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bienvenidos a Córdoba. Vamos a poner yemos. Ahora sí, Mario. Ahora sí. ¿Cómo es la vida en San Javier? Contame. Y San Javier es muy lindo, muy tranquilo. Se vive tranquilo acá por el momento. Y nacido acá en San Javier. Este es mi lugar, sí. Este es mi lugar. Y voy a ir acá. Ahí está. Ciro sin frenesí. Era. Salud. Salud. Y una mediría más o menos un cuartito esa ahí. Y después, gracias. Para que estén afuera, ¿viste? Porque yo acá tenés la suerte que nadie te lleva nada, ¿viste? Entonces yo pongo el... Lo más mágico, lo más lindo que tienen estos pueblos de la Sierra Cordobesa son sus personajes, sus habitantes locales, sus historias y su generosidad para compartir su tiempo y sus historias de vida y obviamente un fornet con quienes lo visitamos. ¿Nombre y apellido? Calderón Juan Ezequiel de Villa Sarmiento. Merino Matías también de Villa Sarmiento. ¿Qué tal San Javier? Hermoso. Hermoso lugar. Lindo lugar acá, para pasear, para todos los turistas, hermoso. Está terminando la chubutina en el día. ¿Y cómo se termina el día? Con un lindo pancito que tienen en la mano ustedes. La chubutina en la espetina.